y qué onda bicho bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal mi nombre es jv y mi gente esta vez loco no vengo con una reacción oye esta vez loco traigo algo que bueno es un vídeo de un cipote de un bicho de un chamaco diablo no 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 soy periquero ni nada loco más que me pica la nariz loco qué pedo pero si luego le traigo un vídeo de un chamaco que se ha hecho viral en estos últimos días me entienden y es que se ha dado de qué se tuvo o se presentó en su escuela cantando una canción bastante grande para los salvadoreños me entienden un himno se puede decir que es esa canción una canción de álvaro torres la de patria querida loco oye déjenme mostrarle lo que este vídeo lo poste en la página de instagram en mi página de instagram que por cierto te invito a que te suscribas loco si no te has suscrito sígueme para estar pendiente ahí de todo lo que está surgiendo me entienden en lo que esté la música del salvador o noticias que tengan que ver del salvador me entienden así que nada loco sígueme ahí de real jv de real guión bajo jv así me puedes encontrar así que nada hoy estuve compartiendo este vídeo vamos a verlo y este para que vean lo que estoy hablando loco en verdad que cuando vi este vídeo lo compró se me pararon los pelos porque es que no es este usual ver talentos así me entienden y talentos así es que hay que darles bro una visibilidad me entiendes así grande porque es que bro todo esto así no es usual verlo y hay que apoyar me entienden más si son salvadoreños y pero hay que apoyar me entienden entonces nada vamos a ver el vídeo loco para que vean si no lo han visto antes de seguir con el vídeo los invito a seguir joyas del salvador la playlist urbana más dura del salvador en ella encontrarás los artistas más duros del momento no sea turbio y apoyemos lo nuestro loco vamos continuemos con el vídeo bueno lo voy a poner aquí y pues nada venga vamos a ver así pero chequense bien loco no tiene nada de auto tome un una canción bueno una presentación normal como todo lo que hacen en las escuelas me entiendes un acto cívico que hacen en todos los lunes entonces y esto sucedió en el colegio en la en la infraga ese es un colegio de san miguel el instituto nacional francisco gaviria creo que dice que llama este y pues nada vamos a ver lo que vamos a ver guacha el talento loco que no me detenía contemplar que que había olvidado hasta la sensación de disfrutarte de hoy aquí hasta el fondo de tu vientre hasta ahí donde se vive de esperanza aunque algún día yo me fui a buscar mi suerte niñan loco bro en verdad que es para pelo loco es que bro o sea la canción es un palo loco un palo de álvaro torre entonces y ver que alguien la cante me entiende de tal manera loco y ahorita les voy a enseñar loco que también este vídeo también ha causado bastantes reacciones me entiendes así que vamos a ver loco el tiempo y 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 el lugar de nadie conocido loco mira el cielo que Dios bendiga el futuro de los niños toda esta canción bro, es que bro, esta canción bro los salvadoreños saben loco lo fuerte que te pega esta canción y más si estás lejos del salvador lejos de tu patria bro, esta canción te llega el cocoro en verdad que sí me gusta esta rola como te digo ahorita les voy a enseñar les voy a poner también una parte de la canción para que la vean para que la escuchen y loco es grita con nostalgia y con melancolía es mi corazón del que se inspira después de la distancia y añoro cada día toda esa canción patria querida y luego escrita con nostalgia y con melancolía es mi corazón el que se inspira después de la distancia y añoro cada día bueno loco eso ha sido el video que se ha ido viral en estos días como les digo es un chamaco un estudiante con un con un don con un don de cantar bien original loco y pues estos talentos me entiendes son los que hay que apoyar también porque es que hay mucho talento loco hay mucho talento no más que no sé loco como que no lo sabemos explotar estos talentos apoyarlos no sé loco algo pasa pero hay que hacer algo para eso me entiendes para que eso cambie y pues nada loco oye yo luego me di a la tarea de buscar quien era como se llama charrito majano parece que dice si charrito majano entonces me di a la tarea loco y lo busque en el tiktok y se llama joseph majano joseph majano y pues nada oye me di cuenta que también es que el brother también o sea no es un video único me entiendes sino que es un video más de los que él tiene cantando me entiendes déjenme les muestro otro de los videos donde él sale cantando loco y bro es que no fue un chepón como decimos no fue un chepón un chiripón ni nada de eso porque guache guache tu video loco que también te demuestra que Simón el brother la tiene me entiendes guache y nos vamos a seguir con un pedacito de lo que se viene con corrido pelico con mi compa Carlos Fierro siempre pendientes ya grabado por el compa joseph majano y ahorita nomás echándonos acá pues lo que es el acústico siempre pendientes entonces esto va a ser esto es una canción que tiene grabado dijo ahí ya algo grabado dijo a ver y nos vamos a seguir con un pedacito de lo que se viene puro corrido pelico con mi compa Carlos Fierro siempre pendientes ya grabado por el compa joseph majano y ahorita lo que es el acústico siempre pendientes porque el gobierno es muy inteligente yo voy de al frente y atrás de mi sabe un panchón de gente oh oh shit ey no cantan mal loco hasta hasta el brother que está al lado de loco oye cantan bien loco me llega y eso que es un lo más algo así acústico me entiendes te imaginas ya la canción ya original bro en verdad que el brother la tiene me entiendes la tiene el carnal los dos loco ok en una urna me salgo a pasear diez camionetas se miran atrás ok la plaza del señor guzmán y al fin traigo el anillo de seguridad que quede pendiente viejo ahí nomás ey ok ey en verdad loco como les digo loco que el brother la tiene me entiendes guacha ha hecho presentaciones en los rodeos en las toreadas guacha guacha se le extraña demasiado al general en la capital de tu río ok la capital es guiaca y no está sola porque aquí siguen sus hijos es el que pero es sin orea y no se para la tierra si tú aquí lo ordenas o viernes me pararon en mi carro porque andaba enormemente ok ok la canción se me ha conocido pero simón este me gusta loco es que el brother como les digo bueno la voy a dejar ahí porque yo creo que es de alguien esa canción y no quiero que me desmoneticen me entiendes de por si loco casi todos mis videos no me los monetizan pero uno que otro que monetice va no está mal así que en verdad loco y pues nada aquí hay muchos videos loco tiene varios videos y pues nada te puedes dar la vuelta ahí por su tiktok ahí los vas a ver verdad que el brother la tiene loco y como les decía este este video ha causado bastantes reacciones tanto que ha llegado hasta los oídos de Álvaro Torres loco y estuve viendo que Álvaro Torres también lo estuvo posteando en su página de Instagram y comentaba lo siguiente déjenme les muestro estamos aquí en la página de Álvaro Torres Álvaro Torres para los que no lo conocen es un un artista salvadoreño ya bro con una carrera inmensa me entiendo una carrera bastante grande que hace poco también estuvimos viendo bueno lo tuvimos en en este en este segmento que habíamos que saqué de que era de artistas salvadoreños que han colaborado con famosos me entienden que estoy haciendo entonces ahí lo tuvimos ahí escuchando y pues nada vamos a ver loco lo que decía Álvaro Torres del brother de Joseph Mahano mira lo pone en stop ahí y decía lo siguiente dice que eran talento de este muchacho y la canción le quedó bella si alguien lo conoce ayúdenme a contactarlo apoyemos a nuestros talentos salvadoreños ve lo que digo loco es que no esto es lo que tiene que pasar me entiendes para que se den cosas grandes me entiendes y pues el país pueda sonar fuera también me entiendes los artistas puedan llegar más lejos y pues si como les digo loco y guache estaba y etiquetó a Nayib Bukele a mi cultura educación sb el salvadore el blog punto com a la prensa gráfica noticiero bro el apoyo está ahí me entiende el apoyo está ahí y pues eso es lo que hace falta me entiende y me alegra a mi ver esto que se esté haciendo estas cosas me entiende que estén pasando estas cosas de que se está apoyando entre nosotros mismos la gente y pues eso va eso va a ayudar bastante a que pues los artistas puedan llegar más lejos me entiende y sean referentes del país así que nada loco déjeme saber sus opiniones qué piensas tú de lo que está pasando con este chamaco con Joseph Mahano este hay que apoyar loco hay que apoyar a estos talentos que que vale la pena y no es que solo esto me entiende y no que todos los los chamacos que estén haciendo música como ella me entiende bro hay que apoyar porque no sabemos cuál va a ser el que pueda salir me entiende y dar el home run y salir hasta afuera se puede ir mundial me entiende no se sabe cuál puede ser la cosa es que el talento está ahí solo falta apoyar y pues nada esto ha sido todo mi gente déjenme saber sus comentarios abajo qué les parece el chamaco joseph majano verdad que si loco como les digo tiene talento y pues nada hay que apoyar esto ha sido todo de mi parte mi gente muchas gracias porque hacen hasta esta parte del video dijal lo me trabo pero si mi nombre es JB y nos vemos a la próxima G la gente está diciendo que soy callejero por la malicia por el lo que me llevo que no llevo saco y que soy mujeriego cuando solo mi nombre ellos saben de mí